Vicuña Maquina con Ángel Pimentel. A ver qué hay, hay feria. Ya, a Baños Colina, saliendo recién de las Vizcachas. Podríamos decir que está bien fresquito, ideal para pedalear. Puente El Manzano. Ah, bueno, no va el que he visto, el pavimento. Puente Colorado. Plaza de San José de Maipo. Está bonita. Lo único malo es que le pusieron padoquines a la calle. Cómo se ve el paisaje. Y parece que no llueve, por lo menos hasta ahora. Qué bonito se ven esas nubes allá, en la corriguera arriba, en ese tremendo piñasco de montaña. Recién, pero exactamente recién, estoy viendo la Cuesta del Afligido, para allá. Qué impresionante. Según este mapita, podríamos decir que yo empecé por acá. Toda esta vuelta, Baños Morales, en este momento estoy aquí. Y Lo Valdés, Baños Colina, ya. Y tengo que llegar ahí. Un poquito antes del paso hacia Argentina. Ahora sí que hace años que no venía para acá. Uy, uy, uy. Año no vengo para acá. Desde el año 2009, tal vez. Bueno. Aquí quería llegar, por la Cuesta del Afligido. Todo el viaje para llegar acá. La subida más terrible. Chuta, la ala de ser. Uy, uy, uy. El perrito me viene siguiendo desde la minera. Y ahora recién se puso más sociable. Pero quizás hasta dónde llegará. Yo creo que llega hasta aquí nomás. No creo que siga. Y quiero mostrar el camino hacia la Laguna El Morado. Bueno, ahí está Baños Morales. Uno llega al pueblo y después sale del pueblo hacia acá, hacia la cordillera. Y se va por ese camino. Un camino bastante delimitado. Y uno llega hasta esa quebrada. Esa quebrada que viene de ahí de arriba. Llega hasta esa quebrada. Y ahí hay otro sendero hacia la izquierda. Y hacia arriba. Y uno llega hasta esa vuelta que es bastante peligrosa. Y dobla el tiro. Y se va derechito, derechito por ese sendero. Y de ahí uno llega a una minera. Y sigue por el lado izquierdo de la minera. Y llega hacia, y se llega hacia la Laguna del Morado. Quiero mostrar ese tremendo peñasco que hay ahí. En la cámara va a parecer que está como lejos. Pero no. Está súper cerca. Y ahí hay una roca puntiaguda justo en medio de los dos peñascos grandes. Qué impresionante. Maravilloso paisaje. Le vamos a sacar un poquito de presión a la rueda. Porque me estoy rejalando. Por ahí estará. ¿Qué dicen los expertos? ¿Estará bien por ahí o no? A ver. Sí. Voy a sacar un cachito más. Dentro de mi poca experiencia. Es que me estoy rejalando mucho. Ahí. Y este perrito. ¿Hasta dónde me quiere seguir? Oye. Oye tú. ¿Qué te pasa, oye? Voy a sacar un poquito del sufrimiento. Para que... Sabía que la cuestión no es tan fácil. Un camino súper empinado. Y el perrito. Ja, ja, ja. Que me acompaña. Pobrecito. Le quiero hacer un pequeño homenaje a mi compadre... Patito Cuac. ¿Ah? ¿Ah? Que... Hace harto año atrás, al año... Me parece que el año 2009. Sí. 2009. O 2007. Se me ocurrió ir a Baños Colina. ¿Ah? En ese tiempo tenía una... Tenía la Trek negra. Y... Y este gallo, el patito Cuac. Que es un gallo... Es un gallo... Más viejo que yo. Ja, ja, ja. Me vino persiguiendo sin avisarme. Claro que yo venía tal vez más equipado que ahora. Y... Y de repente escuchaba que alguien me gritaba... Pero lejos, lejos. Y yo como venía ya medio enfermo ya. Pensaba que ya me estaba empenando. Porque... Hace como unos... Dos meses atrás. Me había empenado. Me había empenado en el camino hacia... Hacia la Esterma del Plomo. Entonces quedé medio espiritual. Y dice... ¿Quién me estará llamando? Ja, ja, ja. Y resulta que era mi compadre. Que ya no daba más. Y... Y nos pusimos acá a conversar. Y este gallo andaba sin equipo. Si no quería darse una vuelta nomás. Y se devolvió de aquí para allá. Más o menos este era el camino. Sí. Porque... Me parece que... Era antes de esa cuesta. Claro, ¿no? Sí. Estoy casi seguro que era exactamente acá. Lo voy a revisar en el... En un... En un video que tengo. Con una cámara súper mala que tenía. Así que este es un homenaje para el patito Cuac. ¿Ah? Que en Baimón... Si alguien se acuerda de ese foro tan bueno... Era el pato de montaña. Así era su seudónimo. Así que un saludo para el patito Cuac. Y ojalá que le ponga color con el entrenamiento. A ver si salimos una tirada más o menos larga... Para conocer más allá. A mí me gustaría llegar arriba allá al volcán San José. Y mirar la laguna del diamante. Eso me gustaría. Sacarle una foto a la laguna del diamante. Bueno. Alguna vez lo haré. Ese encuentro que tuve con el patito Cuac... Lo tengo en un video. Este video compadre. Ya. 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 Vamos a filmar a... ¡Salud! ¡Ja, ja, ja! Un saludo a Paraguay, bueno! Un saludo a Paraguay, bueno. Un saludo a Paraguay, bueno. Un saludo a Paraguay. Vamos a filmar la máquina. Allí en medio que estáis todos los neumáticos. Bueno, bueno. Ah, tú le cambiaste los neumáticos venían así. Hasta que lleguemos a baño culino. Esta es la idea. Ir a bañarse, agua calentita. Después, buen gusto. Y chao. Claro que yo no voy a bañar con este gallo. Este gallo se va. ¡Ja, ja, ja! Así que no, nada he encuentro de raro aquí. Ya. ¡Uh! Seguimos. ¡Uy, uy, uy! La montaña, la cordillera es bonita, ¿eh? Pero... Si somos sinceros... Si somos sinceros... Es como pura destrucción. Claro, es pura destrucción. Después de todo lo que he subido... Me encuentro con esta cuestión. ¡Oh, estoy loco! ¡Oh, qué terrible! Por lo menos una pequeña bajadita. ¿A dónde me llevará? No sé. Por fin. Por fin. Por fin el puente. ¡Uh! Ya que está. Hay que cortar la concha ya. ¡Ay, por fin! Pasando por el puente. ¡Gallo! ¡Qué manera de acostarme! Se me dice de noche. Deben ser las 8 o 10. Ahí. ¿Qué tal el caminito? Pues ya no hay nadie. ¡Aló! hola voy a las termas le puedo pagar? le puedo pagar? no y si le pago en la mañana? ah? dando el último retoque a la carpita hay un viento increíble hola y bueno allá están las termas es el sector donde están los guardias y las termas están allá pero la verdad con el frío que hace la noche y con el frío que hace ahora no tengo ganas de ir para allá ahora voy a tomar desayuno y este perrito es increíble voy a tomar un desayuno pero miren como se ve esa cordillera nevada que bonito bueno estoy acá en un refugio en plena cordillera y tan hermosa desayuno así que aquí me castigo y este perrito todavía está acá al lado mío que te pasa oye? que te pasa conmigo? a ver jajaja ya pasó y ahora voy a la entrada porque quiero hablar algo con la gente aquí que el problema es que como todavía la gente anda asustada por el covid hay un montón de restricciones ¿le puedo hacer una consulta? ¿cuánto cobran por la pasada? se los ocho mil amigos son tres horas dentro del recinto solamente ya tiene que hacer es por orden de llegar así papita oiga le puedo hacer una consulta ¿quién me mandó a la punta del cerro anoche? ¿quién me mandó a la punta del cerro anoche? no había llegado yo pero yo también le hubiera mandado a la punta del cerro es que no puede hacer así usted quiere decir el caballero sabe que está cerrado nada más no andate para allá pero yo le hubiera dicho si no no pero no a la punta del cerro es que parece que fue usted no se con tu modo de anoche yo llegué de anoche así que no puedo decirlo no te preocupes hola ¿cómo le va? ¿lo pueden tener usted acá? si que la viva súper bien chaito oye y tú no te quedas tallado agua a la cadena y un poquito de aceite si yo creo que aquí no es muy profesional la baita ¿no? un poquito de aceite a la cadena el problema el problema del aceite seco que hay que hay que colocar el aceite a cara pero por lo menos que se mantiene lubricado y limpio esa es la gracia del del aceite seco que mantiene todo limpio ojo y esto lo tenía prendido la cámara no sé si la cámara será capaz de de visualizar en buena forma esos tremendos peñascos que hay ahí arriba todavía con un poquito de nieve que impresionante uno a veces pasa sin verlo pero uno tiene que apreciarlo parar y observarlo que lástima me bañaría ahí pero pasa mucho vehículo el tremendo estado físico de este animalito debe estar bien cuidado porque como es tan capo no puedo andar muy rápido porque como ando todo cargado con una rígida se agradece llegar al pavimento que tal tienen empanadas tenemos empanadas de pino ah ya listo aquí me quedo entonces queso, champiñón, queso camarón ya no voy a quedar de pino hola que tal una empanadita de pino ya ok sale el tiro consulta igual traje la bicicleta aquí hay andado por acá cerca por todos lados ¿ya? ¿y para donde? ¿te vas a ir para baños morales? ¿para el morado? yo conozco por dos lados para algo bonito así bien extremo la laguna del morado el morado es bonito porque ¿es mucho de acá? claro hay que calcular hay que quedarse ya pero hay que llevar la bicicleta a la base claro pero es bonito porque está todo congelado claro la laguna yo nunca la he conocido así con agua siempre he congelado salió el sol si va a salir para andar en bici nosotros igual se va a andar como cerca a baños morales o no en avión no no chau que la veía súper bien es que me dio hambre allá es que las quería probar oiga denme denme una empanadita que le vaya muy bien y ahí le pago a los 300 chau chau gracias a usted chau chau llegando a Sanco salió chau 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 vamos a pegar una una raizagueta a la carga estamos muy bien estamos muy bien por acá chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!